Después de las trifulcas en Tepacán y en Concepción, en el resto de las comunidades de Calquinía, el norte del estado, imperó la calma dando los siguientes resultados. En San Nicolás el ganador fue José Braulio Coyí Can, en Ixcacoch José Pérez Velasco, en Santa María Carlos Enrique No Uc, en Pucna Chen Armando Naltzul, en Concepción Audomaro Pech Tamay, en Bacapchen, Adalberto Camal Pech, en San Antonio Saacapchen, Pascual Huicapot, en Santa Cruz Ex Hacienda Rufino Canultec y en Tepacán Emilio Moisés C. Canul. Tras los disturbios en Eselchacán, al norte del estado de Campeche, finalmente los resultados quedaron de la siguiente manera. En Pocboc ganó la planilla BR con 362 votos a favor de Luis Enrique Carrillo Noj, mientras que en la comunidad de Zitnup, la contienda culminó al mediodía favoreciendo Francisco Javier Scholl Mas de la planilla azul con 245 votos. Y en la comunidad de San Antonio Cumpich, salió vencedor la planilla verde con 551 votos a favor de Henry Cahuit Chan. En Hopperchen, ubicado también al norte de la entidad, en un marco de tranquilidad, se llevó a cabo este domingo la elección de 13 comisarios municipales, nueve de ellos por voto secreto y cuatro por usos y costumbres. No hubo incidencias mayores, solo que gran parte de las casillas instaladas iniciaron a las 10 de la mañana con el proceso. En Iturbide, que se tenía contemplado ubicar las dos casillas en la cancha municipal, no fue permitido por la gente colocando al final de cuentas las urnas en la escuela primaria y preescolar, mientras que en Santa Rita de Canchen, el presidente de la mesa receptora y el secretario, puesto por los contenientes, no llegaron a cumplir con su función. En Escárcega, localizado en la región sur de la entidad, las elecciones para designar a los comisarios municipales, a excepción de Libertad, concluyeron sin mayores incidentes. En División del Norte, el ganador fue Fernando Martínez Corona, con 891 votos. En Luna, ganó Luis Alfonso Pérez Vázquez, con 171 votos. Ángel Francisco Ortiz, logró la victoria en Libertad, con 177 votos, mientras que en Justicia Social, el candidato único, Otoniel Ríos Aguilar, quedó con 256 votos. En Silvituc, fue elegido como comisario, Rodolfo Juárez Rosaldo, con 184 votos. Jorge Arroyo Villanueva, ganó en Altamira de Sináparo, con 222 votos. Y en Chan Laguna, Sebastián López Rodríguez, quedó con 124 votos a favor. Con imágenes e información de Hermilo Casanova, Araceli Rodríguez, Eric Camal y Diego Castillo, Telemar Noticias.